Esta mañana me he levantado pensando en Vitefinalé. Os voy a contar quién era Vitefinalé. Su nombre era José María Finalé Águila. Era un contraemirante de la Marina de Guerra cubana, del equipo de seguridad, de la escolta personal y ayudante, colaborador y amigo de Fidel. Una persona que nació en Cárdenas en 1937, si no recuerdo mal. Una persona que sus inicios fueron de pescador humilde con su padre, el patrón del barco de su padre, salían a pescar en Bahía de Cochinos, por la zona de Cárdenas, la provincia de Matanzas, en Cuba. Y una vez, después del triunfo de la revolución, pues era tal su efectividad, era una persona tan responsable, era una persona tan organizada, que Fidel lo fue ascendiendo, estudió en la escuela naval, y Fidel lo fue ascendiendo hasta el cargo de contraalmirante, que aspectó hasta los últimos días de su vida. Y yo en el 2008 también, si no recuerdo mal, 2007-2008, fue el que desarrolló, que por eso lo conocí yo, desarrolló muchísimos proyectos náuticos en la península de Icacos, que es la península, la lengua de tierra, que sabéis que es donde se ubica el famoso pueblo, ciudad de Varadero, en Cuba. El desarrollo y la explotación turística ha sido siempre muy puntera allí, ha sido una proyección internacional que ha tenido Cuba como turismo, empezó precisamente en Varadero, y ahí se construyeron proyectos muy importantes, como fueron la marina de Marlin, la gársena de Varadero, que era una gársena que ya había construido en la época de batistas, ya existía, cuando empezó la época del turismo se aprovechó. Quique Finale fue finalmente reconocido como el principal responsable de todos estos proyectos. El último fue el desarrollo de la Marina Gaviota. La Marina Gaviota es la marina que hay actualmente al final de la península, el Icacos, pasado un lugar que se llama Rincón Francés, ahí es donde había una pequeña base naval, se estableció un pequeño restaurante, no era más que un bohío, pero finalmente con el que ha llegado el turismo se fue desarrollando y se estableció, se desarrolló y se construyó lo que es la Marina Gaviota hoy en día. Quique Finale, que es su apodo, realmente se llamaba José María, pues fue el que desarrolló todo eso con mucho éxito. Yo conocí a Quique Finale, que es lo que quería contaros y lo que hemos estado pensando esta mañana. Quique Finale lo conocí el día que yo tuve la desgracia de embarrancar mi barco en latino en Cayo Piedras del Norte, que es un puesto de guardafronteras, lo mismo que era donde está establecida Marina Gaviota actualmente, también era otro puesto de guardafronteras. Pues yo embarrancé allí, pues un parque natural que lo se estableció gracias a Quique Finale también como parque natural, marino. Y yo conocí a Quique Finale el día que embarrancé, no, el día siguiente, cuando yo embarrancé en Cayo Piedras, el día siguiente fui a la Marina Gaviota a ver qué podía hacer por ahí y conocí a Quique Finale, hablé con él, le conté lo que había pasado, que ya estaba al caso de la seguridad náutica cubana y el capitán del puerto de la Marina Gaviota. Entonces rápidamente me dijo, no te preocupes, mira, vamos, sube a bordo y vamos a ver qué pasa con tu barco, qué te ha pasado, a ver cómo te puedo ayudar. Tengo que decir que Quique Finale es una persona súper amable, súper humana, súper cercana, una persona que enseguida me hizo pensar que era una persona que la había conocido desde hace mucho tiempo. Casi prácticamente se convierte, se convirtía en amigo cuando hablabas con él. Una persona muy, muy cercana, una persona, un marino puro, de pura cepa, un marino con un aspecto muy, muy saludable, un aspecto muy saludable, una cara de salud impresionante, fuerte, aunque no era muy alto de detalla, era una persona robusta y fuerte, se le notaba que era marino. Pues me dijo, ven, sube a la lancha, tenía una lancha allí, una hora como de 7 metros, 6 metros, una cosa así, sin cabina, cabina abierta. Había, pues como recuerdo, como 4 marineros que estaban preparados para salir para Cayo Piedras esa mañana. Subí a bordo, enseguida salimos de la marina como a 15, 20 nudos, directos a Cayo Piedras para que le enseñase qué había pasado. Llegamos a Cayo Piedras, ya digo, yo creo que eran 4 marineros que nos acompañaban, que nos acompañaban, que claro, lógicamente, pues aparte de marineros, era su seguridad, su escolta personal. Llegamos a Cayo Piedras y me dice, Eva, no te preocupes, vamos a sacar el barco. Esto, la frase esta me dejó un alivio, fue todo lo que había sufrido al día anterior con el embarranque del barco, precisamente, pues, si queréis saber lo que pasó, tenéis todos los detalles y la crónica entera en la tienda de Faro Cayo Felipe. Lógicamente no es gratuita, ya os lo digo, porque hay muchas facturas que pagar y es uno de los medios que tengo para financiar todo esto. Si queréis echar una mano, ya os lo digo, ahí tenéis la posibilidad de hacerlo. Ahí tenéis la crónica entera. Como os iba diciendo, Quique Finale me dijo, no te preocupes, vamos a sacar el barco de Cayo Piedras. Dimos la vuelta, nos volvimos a tierra, estuvimos en el ranchón suyo, el restaurante más que ranchón, el restaurante Quique Quechua, que es un restaurante que ya había sido restaurante y, bueno, un restaurantcito, un ranchón de playa prácticamente en sus inicios, pero que se desarrolló junto con la marina y acabó siendo un restaurante especial precisamente para el pescado fresco y un ambiente marinero súper cuidado, como él, tengo que decir, también me impresionó mucho de Quique, su uniformidad, su elegancia al vestir, su tachable delicadeza, que no llevaba uniformes, pero llevaba, lógicamente, pues era un estilitario. Entonces, claro, sus marineros tampoco, creo que iban con pantalón short azul marino y camiseta amarilla lo mismo que él, pelo blanco. Yo creo que murieron en el 2018, 2018-2017, debía ser el 2015 o una cosa así, cuando yo lo conocí. Y, bueno, el barco estaba impecable. Bueno, lo mismo que la marina. Yo, ya sabes, que ya no me meto en política, no es lo mío, pero realmente yo me quité el sombrero ante él, ante cómo tenía la marina, lo bien cuidada que él tenía, lo bien cuidado que tenía su barco, lo que debía ser el barco de la marina, desde que trabajaban en él, hacían lo que tuvieran que hacer, trabajos típicos de quien el capitán de una marina. Y, ya te digo, estuvimos ayer en el restaurante. Te os cuento todo esto porque es... No sé si habrá mucha gente, muchas personas que puedan contar que han tenido una experiencia tan cercana a un miembro de la cúpula del Partido Comunista de Cuba, del gobierno cubano. Y hay mucha gente que supongo que se pregunta y tiene intriga y tiene curiosidad en saber cómo son estos altos cargos de las altas esferas de un gobierno como el de Cuba. Yo ya digo, era una persona súper humana, súper amable, súper caballeroso, no tengo nada que reprocharle. Tenía, yo creía, algo que reprocharle, que era que nunca cumplió él, personalmente, el sacar el barco de Cayo Piedras porque finalmente lo sací yo y el rescate lo organicé yo. Y, pero él me prometió, bueno, no me lo prometió, pero me dijo que lo sacaría. Estoy convencidísimo que no lo pudo sacar porque le vinieron órdenes de arriba, el jefe suyo que fuera el que fuera, pero seguramente era alguien, si no era alguien muy cercano a Fidel que le dijeron que se olvidase de eso por los motivos que fuera. O sea que lo que tengo que echarle en cara a alguien, si es que se lo tengo que echar en cara, que no me echara una mano, porque en cualquier país del mundo, pues hay un salvamento marítimo. Allí no solamente no hubo salvamento marítimo, sino que lo tuve que organizar yo, lo tuve que pagar yo, pero bueno, lo pude hacer y lo hice. Lo único que tengo que echar en cara es que no se me ayudase más y que Quique no pudiese, no le autorizase, que esté convencido de que fue así, no le autorizase a realizar, llevar a cabo el rescate de mi barco en Latín. Más tarde incluso, cuando yo tenía el barco a flote otra vez, cuando yo lo había rescatado, lo había sacado de encima de las rocas para llevarlo navegando a vela hasta como cuatro horas de Cayo Piedras a la marina que hay al principio de la península de Varadero, pues yo ya tenía el barco a flote, llamé por radio y les dije que necesitaba entrar a puerto, que ya lo tenía a flote, y se me negó la entrada. Recibía órdenes de arriba. Nada más, solamente este comentario, este vídeo, bastante largo, pero al que le interese seguramente lo agradecerá, de lo que fue el día que yo conocí a Quique Finalé, José María Finalé Águila, contra el virante de la marina de guerra cubana. Evan y a Roper, para vosotros. Felices. ¡Gracias!